Te amo demasiado, pido mía, te amaré por siempre más y más Aunque del recuerdo, tu bella sonrisa, tus ojos me dicen la verdad No puedes dejarme morir, no puedo dejarte de amar Tu amor me da aliento a toda mi vida y eres mi repudio para amar No puedo olvidarte, no puedo olvidarte, no puedo olvidarte Yo no te dejo de amar No puedo olvidarte, no puedo olvidarte, no puedo olvidarte Yo no te dejo de amar No sé vida mía lo que haría, si tú me dejaras de amar Yo me moriré, si no estoy contigo, es que tú me haces mirar Te amo demasiado, vida mía, te adoro querida más y más Porque eres la luz que alumbra mi vida y eres mi repudio para amar No puedo olvidarte, no puedo olvidarte Yo no te dejo de amar No puedo olvidarte, no puedo olvidarte No puedo olvidarte, yo no te dejo de amar Poro Poro negro Vamos a No puedo olvidarte, no puedo olvidarte, no puedo olvidarte, yo no te dejo de amar No puedo olvidarte, no puedo olvidarte, yo no te dejo de amar No puedo olvidarte, no puedo olvidarte, yo no te dejo de amar Oro Oro negro Oro negro, en pie Once cookie, oro negro, vamos a Vamos a